Lo que pasa en el Ecuador es... es alarmante. Buenos días, estimados seguidores. Les presentamos una noticia de última hora que ha dejado conmocionada a la ciudad de El Coca en la provincia de Orellana. Discúlpenos si no podemos mostrarles las imágenes directamente debido a su naturaleza gráfica. Sin embargo, las imágenes están disponibles en nuestra página de Facebook. Este miércoles 8 de noviembre, los habitantes de la ciudad de El Coca se encontraron con una escena inquietante y aterradora. Dos personas sin vida fueron halladas colgadas del puente sobre el río Payamino. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y el motivo detrás de este macabro suceso es desconocido. El impactante incidente, nunca antes visto en El Coca, se desarrolló en el puente Payamino, ubicado a la entrada de la ciudad. Los cuerpos de aparentemente dos individuos de sexo masculino estaban suspendidos de la estructura mediante una soga. El hallazgo causó alarma entre los residentes cercanos a este lugar, quienes de inmediato notificaron a las autoridades locales. Las fuerzas policiales se movilizaron de inmediato hacia el lugar del incidente. Hasta este momento, los cadáveres no han sido identificados y se está a la espera de la llegada del personal de medicina legal para realizar el reconocimiento oficial y proceder con la posterior investigación. Este es un suceso profundamente perturbador que ha sacudido a la comunidad del coca. Se espera que las autoridades esclarezcan los detalles de este incidente y se determinen las circunstancias que llevaron a esta impactante escena. Les instamos a mantenerse atentos a las publicaciones de este canal. De esta forma conocerán los detalles más recientes de las últimas noticias del Ecuador. Hasta la próxima.